Bueno, lo que pasa es que el día de hoy, esta madrugada, encontré que no estaba mi computador en la mesa. Siempre lo dejo en la mesa, en el tercer piso, vivo en el tercer piso aquí de la transversal 18 y no estaba ya a las 6 de la mañana, no estaba. Y entonces yo empecé a escribir en el grupo de aquí de la residencia, donde a ver si alguna persona había escuchado algún caso, alguna cosa, un ruido y pues una chica me dijo que sí, que ella había escuchado que había caído cosas. Pero como a las 4 de la mañana, entonces de ahí empecé a llamar a los policías y todo, a ver qué había pasado y a ver si de pronto alguien de la comunidad de Yopal no se encuentra el computador o lo he tirado en la chatarra o no sé, la verdad es, soy estudiante de arquitectura de Unitrópico, estoy terminando mi tesis y pues necesito supremamente urgente el informe, todo lo que tengo ahí, la información, no tanto el computador sino la información. Es muy importante, así que por favor cualquiera que lo vea, lo vea por ahí, no sé, me puede escribir a mi número 322-256-9464, así que por favor, cualquier información es importante. ¿En el edificio no hay cámaras de seguridad para verificarse cómo personas ingresan quizás o se llevan el computador? No, no señora, solo hay una cámara en la casa de la esquina pero no alcanza a llegar hasta ahí. ¿Creen ustedes que fueron ladrones que llegaron hasta este sector y se llevaron pues el computador? Sí, claro, lo más seguro es que se subieron hasta por la teja porque la teja está hundida, entonces lo más seguro es que se hayan subido y trepado hasta el tercer piso porque solamente se ve que jalaron los cables y ya, simplemente se lo llevaron el computador. ¿Era el único objeto de valor que se encontraba en ese sector? Sí señora, lo único estaba el computador. ¿Cómo podemos reseñar el computador, marca, hay características que de pronto la comunidad que pueda pues ayudarle a conseguir esta información pueda identificar? Bueno, el computador es un MSI, negro, de referencia, ¿lo puedo decir? ¿Qué tamaño portátil? Es un portátil, ya es grande, es negro con el teclado rojo, ya te digo la referencia. Recordemos el número del teléfono donde se pueden comunicar en caso de que puedan identificarlo y dar aviso. Sí, claro, mi número es 322-256-9464 y la marca es MSI-256.